Nuevamente agradecer a John y a Gabriel Shipton quienes accedieron a hacer una parada aquí en la Ciudad de México después de estar tres meses en más de 55 ciudades en Estados Unidos. Ha sido una jornada bastante larga para ellos, han dejado Australia por tres meses para venir, de hacer lo mismo que estamos haciendo el día de hoy en diferentes ciudades en Estados Unidos. Les invitamos, aproveché que veíamos este cartel de este tour que tenía y les pedí que si podía hacer nuevamente una escala en esta ciudad a sabiendas de que hay mucha gente interesada en mostrar su apoyo, en difundir lo que significa la lucha por la liberación de Julia para el mundo. Y accedieron y llegaron hace apenas dos días y en una pequeña agenda hemos podido nuevamente tratar de visibilizar lo que implica Julian Assange para las y los mexicanos, para las y los latinoamericanos y caribeños, para las y los europeos, para el resto del mundo. Esto no ha sido fácil, hace tan solo unos días, el 11 de abril se cumplían cuatro años desde que ingresaron a la Embajada del Ecuador en el Reino Unido. Esto no fue menor, nuevamente les decíamos hace unos, antes de empezar la película, Julian fue nombrado ciudadano ecuatoriano y eso no le importó a Estados Unidos. Es un ciudadano australiano, ecuatoriano, el cual bajo las leyes estadounidenses extraterritorialmente es juzgado por la ley de espionaje y fue detenido en la Embajada del Reino Unido. Ya nos comentaba Gabriela Rivadeneira también, quien era presidenta de la Asamblea Ecuatoriana en ese momento. Esto fue también dada la traición del gobierno de Lenín Moreno, quien fue el sucesor de Rafael Correa y que a lo mejor si hubiese habido otra sucesión presidencial en Ecuador, tal vez no habría detenido a Julian. Sin embargo, esta persecución no ha parado, una persecución que tiene sus orígenes en una lógica de dar este castigo ejemplar a un periodista que nos demostró los crímenes de lesa humanidad que ocurren en el mundo bajo el auspicio orquestados por el gobierno de Estados Unidos y México no fue la excepción. Durante todos estos cables que se dieron a conocer, miles de ellos, también supimos que el gobierno de México estaba dispuesto a entregar durante el gobierno de Felipe Calderón nuestra seguridad nacional, nuestro territorio, no importaba a costa de qué, el gobierno mexicano, el calderonato, decidió simplemente a manos llenas entregarle a la administración de Barack Obama todo lo que requiriera. No solamente fue episodios como Rápido y Furioso, donde supimos que nos vinieron a meter miles de armas a este país, sino que también fueron episodios de espionaje. Sabemos que el gobierno de Estados Unidos espiaba no solo a las Naciones Unidas, no solo a diplomáticos, sino también a varias personas aquí en México. La embajada de Estados Unidos en México tenía básicamente este objetivo, tener bajo su radar a dirigentes sociales, tener a dirigentes de izquierda, y sabemos también que el hoy presidente López Obrador era uno de esos objetivos en ese momento. En esta recopilación que hace de estas filtraciones, el diario La Jornada, tiene todo un libro que se llama Wikileaks en México, da cuenta de todos estos atropellos, de cómo se fue narrando día a día todas estas filtraciones, tanto de espionaje internacional como del espionaje también aquí en México. Y poco se supo, porque en esos momentos en México teníamos todo un pacto de silencio por parte de los medios de comunicación firmado en el año 2011, en donde habían acordado todos estos medios corporativos no dar a conocer la violencia que se estaba ejerciendo en nuestro país. Por eso es que el caso de Julian Assange, aunque aquí costó incluso retirar al embajador de Estados Unidos en México, no se dio a conocer en lo popular, dentro del debate público, a pesar de lo que implicó eso para nosotros, para nuestra historia como mexicanos y como mexicanas. Entonces, Wikileaks no solo es la filtración de los diarios de Afganistán, de IDAC, sino también es ese conocimiento de millones de ciudadanos alrededor del mundo de lo que realmente es capaz el gobierno de Estados Unidos. No solo espía, sino que también persigue, asesina, bombardea, mata civiles, y es por eso realmente que Julian Assange está preso. Entonces, es para nosotros evidentemente un honor tener aquí a John y a Gabriel, que han insistido en llevar ciudad a ciudad esta lucha incansable por la liberación de Julian. El año pasado Julian recibió las llaves de la ciudad, de aquí, de la Ciudad de México. Tuvimos reuniones con también estudiantes, con sindicatos, y en esta ocasión la agenda no ha sido menor. El presidente López Obrador lo recibió el día de ayer en Palacio Nacional. Más tarde fuimos a la Cámara de Diputados, en donde hace unos días también refrendaron una centena de ellos su apoyo, un mensaje al presidente Joe Biden, una carta que entregamos a la Embajada de Estados Unidos para pedir que se retiren los cargos, que se reconsidere el caso de Julian, porque sabemos que esto no es jurídico, esto es absoluta y plenamente político. Así que después, coronista Palapa también, y hoy estamos aquí en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, agradeciéndoles a todas y todos ustedes que estén aquí el día de hoy. Sin más, pues le daría la palabra a John para que nos dirija unas palabras, y también a ustedes para que haya una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, adelante, John. Gracias a todos por venir. Esto es, en las Américas, creo que es el 63rd de Q&A, así que hemos viajado justo a los Estados Unidos y luego a México. Quizás es el 61, no me olvidé. El más grande es el año que se acercaba, el más grande es el más grande es el más grande es el más grande es el más grande. Y así es, aquí hemos venido a ser abiertos, y hemos venido a ser abiertos. con abiertos. La mejor manera es de preguntar preguntas que son estimuladas por un film o tu conocimiento y responderlas por lo mejor. Soy programador, estoy inmiscuido. Bueno, he dado seguimiento a la vida de Julian, al proyecto de Julian. Julian, en el medio de la programación, es como se menciona en el documental, un ícono. Sin embargo, nosotros, acompañando esa lucha, únicamente lo vemos como se comunica. Sin embargo, el documental nos permite sensibilizarnos a través de lo que ustedes pasan como familia en este acompañamiento. Hemos sentido consternación, hemos sentido tristeza, hemos sido parte de la justicia de las que ustedes son víctimas por el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, mi pregunta, eso es con respecto a Julian, ¿no? Les quiero expresar mi solidaridad, mi empatía, ¿no? Mi pregunta al respecto es, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho publicar una propuesta para que Julian Assange pueda estar como refugiado político en nuestro país. Y quisiera preguntarles, ¿cuál es la posibilidad de que eso se lleve a cabo, no? ¿Qué tan probable es que eso se concreta? Esa sería mi pregunta. Good question. Good question. It all depends on the influence of the presidents of Argentina, Chile, Colombia, Brazil. Y finalmente, y más importante, y más firme y más fuerte, el obrador de México. La influencia de estos grandes naciones de Estados Unidos en Estados Unidos, en consorcio, en los Estados Unidos, en particular en Washington. Yo solo quisiera preguntar cuál sería la próxima fecha que existe dentro del proceso o del acompañamiento que se le está dando. ¿Cuál es la siguiente fecha que está en el plan de acción para nosotros también estar presentes y estar alertas? Y sí, efectivamente no sabemos muchas cosas. Qué bueno que se hizo la película, pero ahora necesitamos saber cuál es el camino para adelante. Sí, lo podríamos compartir. Gracias. 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 Another good question. Gracias. 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 Bienvenidos a México. Este es su casa. Este es su pueblo. Somos pueblos hermanos. Me parecería interesante saber cuál es el mensaje que le podemos dar a la juventud, a los jóvenes, para promover sobre todo la prevención. ¿Cómo podemos generar conciencia social respecto a garantizar las libertades, la libertad de expresión, por muy incómoda que sea, pero que la verdad tiene que imponerse siempre sin importar cuáles sean los intereses que se encuentren en medio? Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el mensaje a la juventud para que se organice, para defender no solamente en este momento que hay una causa y un personaje que recoge estas causas y estos sentimientos, sino a futuro cómo podemos lograr, cómo podemos evitar que este tipo de actos se sigan dando en cualquier parte del mundo? Gracias. 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 So, in understanding and teaching us, Obrador furthers the capacity and the defence of sovereignty in every nation, of freedom, of every reason. and subsequently, he's asking for the freedom and demanding the freedom of Julian Assange. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Es una experiencia hasta llena de emociones. Mientras veía la proyección, me preguntaba cómo abordar este asunto, porque veo como, en mi caso, dos vertientes, una emocional y otra intelectual. Entonces, la emocional es la que, sí, recupero. Porque, a nivel que, quienes comentaban anteriormente, es indignante lo que han hecho con Julian, porque es un mundo al revés, en el que una persona hace un servicio a la humanidad, transparentando lo que gobiernos corruptos ocultan, las atrocidades que cometen, y un personaje con una gran capacidad de valores académica, ¿no? Porque yo lo veía hace muchos años, en programas donde discutía cuestiones de tecnología, haciendo recomendaciones para países latinoamericanos, de cómo podían sacar provecho de, pues, justamente, el estar fuera de la región o del dominio de Estados Unidos. Pero bueno, es un tema largo. Yo solo quiero decir que, como mexicano, en lo personal, siento una gran indicación, pero a la vez les ofrezco un abrazo hacia todos los que ustedes trabajan haciendo posible este tipo de eventos, a la familia, a John, a Gabriel y muchas personas que yo no conozco, pero sé que han estado apoyando esta larga lucha. Yo, desde el 2013, me involucré mucho con el tema de la privacidad. Hice un poquito de estudio en una disertación acerca de las divulgaciones y filtraciones de Edward Snowden y vi en su momento, poco después, el documental de Citizen Four. Entonces, ahí voy viendo cómo encajan todas estas piezas, ¿no?, de personas que están en distintas regiones luchando por un bien común, ¿no?, que es la democracia, el acceso libre a la información, el respeto a la privacidad, ¿no?, porque siento que las consecuencias negativas, por lo que observo, perdón si me excedí, lo voy a cerrar en el siguiente minuto, es justamente una de las afecciones que supongo yo que ha sufrido Julián de la privación de la libertad, el robarle su privacidad, eso afecta psicológicamente a un ser humano, y eso lo declaraba Snowden en su momento, diciendo que esa era una de las consecuencias últimas en el mundo cuando se perdía la privacidad, hablando del tema de Prisma, de Estados Unidos, de los programas de vigilancia masivas, que hacían ya no solo al mundo, sino a sus propios ciudadanos norteamericanos. Entonces, yo igual, mi inquietud lo que quiero saber y que ya voy respetando es cómo yo puedo apoyar, ¿no?, de alguna forma, la difusión, el presentarme, el presionar a los políticos, yo esperaría que más de 100, no sé si escuché bien, diputados o fueran más, ¿no?, los que se sumaran a estas causas, y es mucha difusión, pero yo me voy a acercar y quisiera hacer acciones concretas para apoyar, ¿no? Entonces, felicidades, gracias por, pues, compartimos esta experiencia por permitirnos ser parte de mí. Gracias. Thank you. I think, yes, pressuring representatives to join this commission or start this commission, but, you know, we all have individual talents or, you know, I'm a filmmaker, a film producer, and, you know, I thought, what can I do to help this cause? How can I give some contribution? And that's how I started on this journey to produce this film. There are singers or songwriters who are writing songs, poets who are writing poetry for Julian or about this fight, writers who are doing books. So I think everybody can contribute in their own personal way, as well as these larger movements of lobbying politicians that we need many hands to do that. But I think if we all get together and speak with our friends, we can come up with ways that are new and that we personally can contribute something special to you. Well, what I wanted to say to my dad and brother of Julian is that it was the work of Julian because he has despertated the consciousness of many people around the world about the importance of the free expression and that the only thing I think is to me is to share the heart of that Mexican people, a people of consciousness, for that they don't fall in this fight, which is hard. And I think it was for a long time. So it's the only thing because I couldn't find the words or the questions of someone who is suffering. Because you see that the suffering is here. I hope that the next time, Julian is on a beach. Well, questions, no, they know all the support that we have. What do you think about if we go organizing a little a little with us, or I'm going to go there outside, whoever you are sharing the phone, we'll be doing a committee and we're organizing it. So it's basically this. Thank you. Thank you. Sí, pues un aplauso Al compañero Eso es lo que faltaba Estamos Preguntándole a los compañeros Cómo apoyar en la lucha Y estamos aquí los que tenemos la inquietud De este tema Está el instituto, que es hermoso, está grandísimo Y creo que Vernos aunque sea una vez al mes Aquí, con el apoyo De los compañeros y las compañeras que han convocado La compañera Lina Los compañeros que quieran Y las compañeras, pues podríamos Seguramente ir encontrando Formas más concretas entre nosotros Y nosotras, y descargar un poco de esa tarea Que ya demasiado Carga tienen los compañeros Entonces me sumo a tu propuesta, compañero Compañera, y ojalá que ahorita Pasemos la lista y nos veamos aquí En un mes o antes Y veamos que vamos impulsando Y pues solo expresarles Un abrazo fuerte Mucho amor Decía John En una parte del documental Que pues se pierde Mucha energía en esta labor que están haciendo Pero que de alguna u otra manera Se les regresaba también Y espero que pues Sepan que el cariño Y el amor El afecto La admiración que les tenemos Como pueblo Pues les ayude Reditué un poquito en esa energía La metáfora de A chance Como prometeo moderno Me impresionó Como que Me cayó un 20 ahí De que realmente Creo lo que está haciendo Estados Unidos Con a chance Y bueno Que sepan que hay un abrazo Como de cariño Y de amor Que los acompaña A donde vayan Y ya con eso Los organicemos Bueno yo Estaba pensando Mientras veía Este documental En la larga tradición Maldita tradición De los Estados Unidos De A través de Sus fuerzas represivas Educadas en la escuela De las Américas Y relacionadas a través De El plan Cóndor De Haber Hecho O sometido A El mismo destino Que ha sometido A Julian Assange A decenas de miles De personas Que lucharon Por la libertad En cada uno De sus países Entonces Cuando pensaba En que nos une Con Julian Assange Aparte De la lucha Por la libertad De la información También nos une Y une A Julian Assange Con América Latina Y con todos Nuestros Los militantes De la lucha Por Un mundo mejor Por un mundo socialista Por un mundo Sin clases sociales Por un mundo En donde El imperio No determina Nuestros modelos Económicos Pues Está La relación Entre Nuestras propias Luchas Y La figura De Este periodista Informático Que De alguna manera Nos hermana con él Entonces quería saber Si tienen alguna reflexión Sobre esto Con el General 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 Mayday Please Join me Yo tengo una duda Comentaron que habían visitado 50 En tantas ciudades En Estados Unidos ¿Qué respuesta Obtuvieron De los estadounidenses Cuando su país Es el que está Haciendo la petición De llevarlo a juicio ¿Qué respuesta Hay entre el pueblo Estadounidense De los que están solicitando ustedes? Estadounidense En tantas ciudades Prosecution De Julian Es efectivo Oso So Many People We meet All through The United States Whether They're On the Right Or on The Left They all Support What we're Doing Because They Can See How It Affects Them And How It's Going To Affect susciten a su democracia en los Estados Unidos. Muy emocionante, como los audiencias, en tristeza, ya sabes, no sólo se volvieron a dar éxito 5 minutos después del film acabó por causa de la injusticia que se encontró. Al respecto, creo que todos. Todos, dentro de nosotros, ya está en el reorder por justicia y un revucio de injusticia. John, Gabriel, bienvenidos nuevamente a México. Más que pregunta, es el externado y conformidad, cómo se ha externado aquí, por quienes me precedieron, y qué ha sucedido en diferentes calles y plazas y ciudades alrededor del mundo. Entonces, para ustedes, mi reconocimiento por este largo peregrinar para buscar la pronta liberación de Juliana. Y pues, un abrazo solidario para ustedes y el resto de la familia. En el Zoom, si pueden, vamos a tomar dos preguntas de Zoom. Vamos a empezar con Damaris, no sé si se puedan, ahí ya. ¿Dónde estaba ahí? So, we're going to take two Zoom questions. ¿Two Zoom? Sí. Ah, for me go in. Sí. Ay, no se escucha, espera. You're muted. Damaris, espera, espera. Ok, listo, ahí. Hola, buenas tardes. Entonces, si se escuchan, si se escuchan. Sí, todo bien. Can you hear me? Excelente. Yo puedo hablar en inglés al papá de a Sánchez, ¿y están de acuerdo? Sí, adelante. Hi, my name is María Damaris, and I used to be the coordinators of Friends of the Survivors. I'm not sure if you can hear me well, but this happened in Eugene, Oregon, and we have survivors that have been victims of the U.S. government. People from the civilians that were bombed, from the bombing in Panama when they tried to get Noriega, people who were from the community of the Guatemalan human rights leader, Rigoberta Menchú, and people from Honduras, from the military base, and we have so many people who were broken and hurt. We had the survivors, one of the survivors, one of the coups from the Jesuit massacre by the military who was, you know, supported by the U.S. government, and these people were broken. So that was one of the first encounters I had with the United States and government and how they do all this collateral damage. So we are very aware of our government. I am very disappointed with President Biden, and as you mentioned, regarding the question that was asked to you before, what do we think about, you know, this, you know, infamy, this tragedy that is happening to us. We are mad, we're very angry. We are bi-nationals now because of ANLO, because Andrés Manuel López Obrador. We're super blessed and we're super happy that our president and that our brothers and sisters in Mexico finally are organizing around this issue. We need to continue organizing to free Assange. We will continue in the border of Mexico and in the border of the United States to continue to free him. I just want you to tell the people who are supporting Assange that we are organizing, that Mexicanos, we're not going to allow this infamy and this tragedy to happen. We'll continue organizing to free him. I'm a U.S. citizen in the United States, but I'm also a Mexican citizen. We'll continue bringing this issue forward always to protest. Thank you so much. God bless you. And my prayers and love to Assange. Gracias. Gracias. Solamente estaba diciendo que estuve coordinando la casa. Amigos de los sobrevivientes, tuvimos gente que era acompañada, que sufrieron el daño colateral cuando sacaron a Nollega. También la gente de la comunidad, de vuelta de Unchu, tuvimos a gente que perdió sus piernas por todo lo militar que estuvieron haciendo los entrenamientos en Honduras. una de las sobrevivientes de la tragedia de los Jesuitas, donde los militares de Guatemala estuvieron matando la masacre a los padres y a las monjas. Y describí esta tragedia que me tocó ver como coordinadora de esta casa en la ciudad de Eugene, Oregon. Y solamente no me voy a extenderme de todo lo que le dije, pero solamente quería decirle que estuvimos aquí apoyando de la forma de las fronteras o de las comunidades nacionales de México y de Estados Unidos hasta que liberen a Assange. Muchísimas gracias y felicidades a todos. Gracias. Gabriel, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo para los padres, para su padre y para el hermano. Y queremos decirle que desde aquí desde el exterior estamos apoyándonos y los vamos a apoyar. Y por favor, si necesitan algo, nosotros como grupo de Movimiento de Regeneración Nacional estamos a la orden. Y si nosotros estamos con ustedes, sabemos que este país solamente ha hecho cosas a su conveniencia y pues como realmente el trabajo excelente que hizo su hijo, pues está poniendo, descubriendo todas las teorías que ha hecho este país, en todos los países, por ejemplo, que el intervencionismo pasa en que hace este país, lo arrasa en muchos países. Por lo tanto, nosotros no permitimos que eso siga y estamos a disposición de ir a con lo que les guste. Aquí, a trabajar con ustedes en una comisión, en lo que sea necesario para que sea liberado, para que la libertad de expresión se respete en todo el mundo. Les mando un fuerte abrazo desde Estados Unidos y aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias Gabriel. Y pues, bueno, yo nada más quisiera agregar a esto que ustedes han puesto sobre la mesa, que ya el compañero también lo ha puesto. Sí necesitamos aglutinarnos y generar esfuerzos coordinados. Sabemos que tienen que ser más los legisladores, las legisladoras que tienen que firmar, pero también necesitamos ser varios recolectando esas firmas adentro de la Cámara de Diputados. Necesitamos ser más poniendo esta petición dentro de redes sociales. Tenemos que ser más yendo a la Embajada de Estados Unidos en México para presionar a la administración de Joe Biden para que nos haga caso y ponga en consideración toda esta serie de casos, toda esta serie de abusos que ha hecho en contra de Julian Assange. Tenemos que ser más. Entonces, yo creo que ya hay acciones muy específicas. Tenemos aliados, aliadas dentro de la Cámara de Diputados, de senadores que están dispuestos y dispuestas a abrir lo que nos corresponde realmente como ciudadanos, que son esos espacios de incidencia dentro de las comisiones bilaterales, dentro de los espacios de representación diplomáticos. Así que, bueno, qué bueno que surge esta opción de que realmente tomemos las riendas dentro de una comunidad de mexicanos y mexicanas en solidaridad con la liberación de Julian Assange a sabiendas de la gravedad que esto tiene. Así que, bueno, ya hay algunas rutas que en realidad se pueden fortalecer. Esto que decían los diputados de establecer una comisión bilateral. Bueno, ellos dijeron que van a ser dos. Una, la comisión bilateral, ¿no?, con representantes en Estados Unidos que quieran dar seguimiento a ello. Y la otra, una comisión permanente aquí de trabajo para ver en qué se puede ayudar. recordemos que ya lo decía John y Gabriel el pasado 11 de abril fueron también incluso, no muchos, si aquí fueron 100, en Estados Unidos fueron 100 legisladores, demócratas, quienes también se pronunciaron al respecto y también a nuestros paisanos, paisanas en Estados Unidos, les corresponderá efectivamente hacer presión también sobre los legisladores en Estados Unidos. Uno de ellos hace unos momentos decía Gabriel es mexicano, estadounidense que corresponde al área de Texas. Entonces, ahí también, y de hecho conozco a los compañeros, las compañeras están justamente ahí, algunos de los conectados y conectadas están en Texas, en Oregon, están en Arizona, así que podemos hacer esa presión binacional a través de estos espacios. Entonces, pues no sé si quieran concluir con, ¿alguien más tiene otra pregunta? Aquí, ¿no? Ah, bueno, ya el compañero, el micrófono. Bueno, sí, muy buenas noches, mi nombre es Bruno Olivares, profesor del Instituto de Educación Superior de Emiliano Zapata en Ciudad de Zahualcóyotl, y que bueno, ya hace algunos años tuve la oportunidad de leer el libro de Pedro Miguel, bueno, Wikileaks, precisamente, y pues a través de la lectura uno va conociendo el gran trabajo de Lluviana Sánchez. Aquí, efectivamente, lo que en la cuestión estuve prestando atención a las preguntas, yo creo que la tarea está ahí, en la cuestión de los factores reales y formales de poder, porque sabemos que la derecha tiene control de la cuestión jurídica, sin embargo, la presión política pues es importante porque al final de cuentas es lo que influye, y están las tácticas de lucha compañeras y compañeros, está la huelga de hambre, están las marchas, tenemos que vernos en redes sociales, en todo momento, en todo lugar, y pues enhorabuena, y adelante y hasta la victoria con el compañero Juliana Sánchez. Gracias. Pues le daría la palabra a Gabriel y a John para hacer una reflexión final antes de cerrar la libertad. Gracias. Gracias a todos por venir y creo que sigan el buen trabajo, todos aquí, hay algunos muy conocidos que nos hemos conocido en nuestras últimas viajes aquí, y yo concuerdo con tu punto que es un caso y no sea va a haber estar sin demón de es nosotros aquí para lo que podemos y prescrirse our representantes o lo que es que que es que esto va a ser lo que es no pasar de la Gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a olvidar la gracia de nuestro campeonato, Ivo Morales. Nunca habrá un coût de tares en Washington. No habrá un embajamiento de Estados Unidos. La otra cosa es la calidad de conocimiento. Cuando Rafael Correa ganó el gobierno en Ecuador, él le dio los datos en el set de cable. Él le dio los datos en el set de cable sobre Ecuador. Uno de los datos reveló que la embajada de Estados Unidos estaba detenida de la policía de la policía en Ecuador. Él le dio la policía en la policía en Ecuador. Confronted with this problem to establish a stable government, he came up with a solution, elegant, brilliant. Payed all the police force the same wages as the elite police were getting. And so he had a stable government. So, concluding, wit and knowledge we will provide. Gracias. Así es. A través de redes sociales no desistamos en seguir informando, en seguir visibilizando. Tengan por seguro que haremos lo propio aquí en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Seguiremos teniendo estos eventos, seguiremos teniendo estas proyecciones. Así que serán siempre bienvenidos y seguir hablando de este y muchos otros debates que tenemos ahí. Así que, pues, a seguirnos informándonos, formándonos, organizándonos y movilizándonos. Muchas gracias y muy buenas noches a todos y a todos.